La manera de introducción, cuando yo terminé bachillerato, yo nunca tuve intenciones de ser ni artista ni diseñador ni nada. Yo quería ser baterista de jazz, y de hecho yo estudié un poco de música, etc. Pero en el camino, por diferentes circunstancias, me vi confrontado, o me encontré con esas diferentes posibilidades, y bueno, estoy haciendo un poco de todo. Entonces, bueno, vamos a ver acá. Lo voy pasando, y si hay algún comentario breve, yo se lo voy a decir así. Esto es una cosa que no ha salido aún de mi taller, a pesar de que la empecé hace años, hace como 4 o 5 años, y un poco refleja el último bache de trabajo que he hecho, que es a partir de la utilización de objetos industriales, o de reuso de desecho, en este caso son juguetes, sobre un maniquí de costura, sobre cosas, etc., etc., que yo voy encontrando y las voy reutilizando. Esto es sobre la última exposición que yo hice, un individual después de 8 años que no hacía una, que se llama Salud Mental. Eso, por ejemplo, es un avión que yo hice a partir de palos que encontré en Margarita, con una patea de madera que en casa de mis padres utilizaban para llevar la lluca y eso de la parrilla, con una cita que me encontré en un maletero. Todo eso tiene una historia, con unas frutas de madera, etc., ¿no? Entonces, bueno, yo voy haciendo cosas con todo lo que voy encontrando. Aquí hay diferentes piezas de diferentes épocas. Por ejemplo, estas que se ven aquí, a pesar de que parecen familias de estas, no lo son. Estas las hice hace años. Estas sí, es reciente, 3 de diciembre del año pasado. Estas se llaman, el Titanic se encuentra a Movidi y al abominable hombre de la negra también. Estas son cosas de palos que yo encuentro y después lo pongo a pintar. A veces me salen bien, a veces no me salen tan bien. Esto es parte de una instalación que todavía no ha salido de mi taller. Esta también, esa es parte de la misma. Eso no ha salido, eso es inédito, lo están viendo ustedes, pero eso no ha salido de ustedes. Este tampoco ha salido de ustedes. ¿Cuándo tienes que trabajar con rehusos de asimilados? Mira, yo creo que siempre, ustedes van a ver que siempre he incorporado y he utilizado piezas de rehusos. Aquí hay gráficas también, cronológicamente. Yo he trabajado mucho con los perros. Este, me gustan mucho los perros. Aquí ves que verán que hay otro perro, un pastor alemán. Esto se llama Anifisema germánico. Una especie de ensamblaje de cosas. Esto es una escultura que tampoco ha salido de mi taller. Este se llama el enema del caimán y domador gay disfrazado de talsán. Bueno, yo empecé a trabajar con el mito de los platillos voladores y los extraterrestres. El mito cultural. Y sobre todo me llamó mucho la atención porque estudiando ese tema, averigüé que el 95% de todas esas fotografías y avistamientos de videos son falsos. Y lo curioso es que la gente lo sigue haciendo. Entonces, estos son fraudes que yo hago. Yo he hecho instalaciones, he hecho documentos antiguos. He hecho una cantidad de cosas que parece que fueran verdad, pero no lo son. Sobre el tema de un extraterrestre. Esto es un cuadro antiguo que yo hice aquí. Que parece como de Tintoret. Además, está craquelado y todo eso me lo imprimió Carlos Marquez de Santuchosal. Este, a la manera renacentista, pero con platillos voladores. Y después esto es como una valla de instalación que yo hice, que es una sonda ficticia extraterrestre que es parte de esta instalación. Igual que esta otra. Esta otra instalación con estos platillos voladores que parecen esos actos chinos con los chicos que hacen tirar o no. Pero en todas estas fotos, esta es otra instalación más que hice. Es un mapa de una gente que fue raptada supuestamente por un extraterrestre. Y yo dibujaron ese mapa y yo lo interpreté de esta forma. Una instalación que yo hice en la Galería Arte Nacional con ese tema. Esta es otra instalación con extraterrestres inflables. Y si da tiempo, yo les pongo el video de esta instalación. Y estos son esos, esto es un cuadro de Bellermann. Era un pintor alemán que estuvo aquí en la época del 1700-1800. Pero yo lo, esto se llamaba Caribe Utópico. Entonces yo lo incorporé a este cuadro de Bellermann. Este platillo que se llama Abducción de un falucho en el puerto de la Huayra. Ok, aquí hay una serie de fotografías de unos trabajos que hice con mi hijo Cristóbal. Que se llama el nombre criogénico. Que eso fue hace años cuando él estaba chiquito. Y todos los días agarraba unos juguetes. Y se hiciera todos los días uno distinto. Y le metíamos un topper, un topper mujer con agua. Lo poníamos el agua. Y así ellos lo sacábamos y lo fotografiábamos en el mismo sitio. Estos son fotos de juguetes y de decoración. Por ejemplo, llegamos a los 90. Esto si es una pieza, está hecha, es muy grande. Es como del tamaño de esa pizarro. Y está hecho de pletina de hierba. Así se llama Las cosas que me gustan. Y por ejemplo, esto es un caldero grandísimo, pesadísimo. Que tiene toda esta figura ahí. Por ejemplo, aquí, esto se llama Paseando a los Morochitos Cárdenas. Esto fue un triciclo viejo que todo oxidado que me regalaron. Y entonces yo lo intervino con estos personajes. Los 80. Bueno, llegamos a los 80. Esta es una pieza que todavía tengo en mi calle. Que se llama Cazón con Arroz, Tomate Margariteño y Rueda de Sierra a la Niña. No, es literal. Estos son ajos de verdad. Esto es una sierra, como es una rueda que tiene este emblema de sierra. Y esto es una rueda de tomate de hierro con arroz de hierro. Esto es una especie de personaje que yo hice varios. Una buzzi, una me traje ahora y otra me traje mucho con una sarta. Pero es una especie de perrito. Esta, esto es ya en el 89. Esta trajeta me la hizo I1, por cierto, en el catálogo de esta exposición. Que era el tema de las armas. Entonces, la idea aquí era... Yo me imaginaba qué pasaría dentro de 3.000 años, después de que esta civilización se haya acabado. Y la gente empieza a encontrar excavaciones arqueológicas, cosas de hoy. Chancletas, barbis, armas, cosas, etc. ¿Qué se imaginaría que era? Entonces, yo siempre pensé que terminaba un mes asumiendo que era una especie de ídolo. Este, por ejemplo, es un crucifijo hecho de fusil. Esto es como una especie de esqueleto. Esto es muy grande. Esto es una bomba, un fusil bombificado. A finales, en los horas, en los años 70. Esto es, estas cosas las recaté de mi portafolio. No traje más fotos de ella, le está contando el INE. Porque en mi época, esto es antes de la época digital. El portafolio era una carpeta así de grande, con hojas de plástico. Donde uno metía todos los trabajos originales. Y yo tenía como más de 10 años que no los abría. Y en estos días lo fui a ver. Y resulta que se pegaron dentro todos los trabajos. Entonces, alguno lo pude fotografiar. Y entonces se ve el reflejo del plástico. Bueno, estos son unos personajes con los que yo trabajé en Italia. En diseño industrial. Déjenme contarles. Yo después que estuve en Inglaterra, estoy dando diseño. Que dicen fundamentalmente textiles, muebles y accesorios de... Déjenme apagar. Después... Me fui a Italia y estuve trabajando en diseño de productos. Entonces yo trabajé con estos personajes en estos diseños de estos productos y de otros. Pero esas fueron las fotos que conseguí. Con quien más trabajé y uno de mis héroes es Sonsas. Esto es Sonsas que murió en el año 2007. Sonsas que era un arquitecto, una especie de guru que marcó una pauta en lo que fue el diseño industrial italiano. Porque además de que él no solamente trabajaba en el aspecto funcional, y no descuidaba el aspecto cultural, el significado de los objetos. Y eso lo van a ver por algunos de los objetos en los cuales yo trabajé con él. Por ejemplo, estos son muebles que él hizo. Son unas estanterías de unos muebles locos que él hacía. Esto es una lápia, lo tengo que está lápia y yo trabajé en este proyecto. Esto es una lápia, lo tengo que está lápia y yo trabajé en este proyecto.